Hola, hola mis cocinillas, ¿qué tal están? Espero que muy bien, bienvenidos a Sebastián Recetas y más. A puertas de Black Friday nos vamos a descansar un poquito de los rascas de Navidad, que me tienen cansado de manera de que nos toque premio, pero eso sí, voy a seguir insistiendo. Y hoy vamos a rascar un rasca del Mega Millonario de 10 euros, que la verdad que últimamente no nos da tan poco premios importantes, 10 o 20 euros, lo máximo, y si nos toca, y luego 3 rascas de la galleta de la fortuna. Estos, ya lo he dicho, a mí lo que me pasa es que lo mismo compro 5, no toca nada, o otro día compro 5 y salen 3 o 4 premiados. La verdad es que estos van un poquito, digamos, a su bola, aleatorios. Bueno, vamos a comenzar a rascar, y os recuerdo que tengo Plantas y Jardines, el canal que quería agradecer, que ya somos más de 10.000 suscriptores, y luego también tengo el canal Sebastián Inversiones y Finanzas, que también lo dejo aquí, para los que les gustan los negocios, las inversiones, criptomonedas, etc. Bueno, vamos a comenzar a rascar. Ya estamos aquí, vamos a comenzar a rascar los 3 rascas de la galleta de la fortuna, a ver si nos dan premio, ya sabéis, si queréis ver la lista de premios en más detalle, pausad el vídeo en esta parte, ya sabéis, hay 3 premios de 100.000 euros, a ver si algún día nos llevamos alguno de estos, y ya sabéis que estos tienen un área de juego que no tiene premio, que es esta que estoy rascando, y que nos dice una frase, luego las otras áreas de juego, sí, sonríe para la vida, no solo para la foto, eso yo creo que lo dicen por Facebook, y las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar a rascar el primer área de juego, ya sabéis que los premios son acumulables, nos pueden salir unos más números repetidos, así que vamos a comenzar, y jugamos con el 7 y con el 13. Pues el primer número es el 5, ahí, y empezamos con premio, cosa rara, pero empezamos con el primer rasca de la galleta de la fortuna, con un premio. Ahora vamos a seguir rascando, y vemos el premio. No me voy a esperar al final del vídeo para rascarlo, lo vamos a ir viendo. El 12 y el 3, nada. Ya tenían 100.000 euros. El 10, o el 15. Bueno, en este área de juego no hay más premios, vamos a ver si nos sale aquí alguna galleta. Ha salido el templo, y los palillos. De momento nada. Los petardos. Y un abanico. Bueno, me está costando con este céntimo, voy a cambiar de moneda. Vamos a ver qué premio tenemos en el primero de los rascas. Dos euritos. Bueno, ya por lo menos hemos recuperado el premio del primer de los rascas. Vamos a rascar el segundo. Vamos a ver qué frase nos dice. La prosperidad está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver si es verdad. El 7 y el 11. Vamos a ver si se nos repite otra vez alguno de los números. El 4, nada. Y el 10, tampoco. Vamos a seguir. El 14, nada. Que tenía 50 euritos. Y el 3, tampoco. Seguimos. El 12, nada. Y el 9, tampoco. Bueno, vamos a ver si nos sale una galleta en el juego segundo. De momento, los petardos. El templo. El farolillo. Y el bambú. Bueno, en este rasca no hemos tenido premio. Vamos con el tercero. Y vamos a seguir rascando. Vamos a jugar con el 9 y el 5. Vamos a ver la frase. Una sonrisa alimenta el alma. 5 y el 9. De momento no ha salido el número 10. Y el número 6. El número 11. Y parece el 8. Sí, el 8. Que no lo llevamos. Vamos a seguir. El 14. Y el 3. Nada. En el primer área de juego no tenemos premio. Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos sale una galleta. Primero es el templo. Y el segundo, el abanico. Que tenían 10 y 200 euros que no ganamos. El bambú. Y el dragón. Bueno, en este no hemos tenido premio. De 3 ha salido solamente un premio. Ahora vamos con el rasca grande. Con el mega millonario. A ver si nos sale un millón de euros. O por lo menos 10.000. Bueno, aquí os dejo el área de juego. Hay 15 premios de 10.000. Y 51 de 1.000. Así que no es fácil. Pero bueno, ahí están las posibilidades. Vamos a comenzar con el bonus de 50 euros. A ver si nos sale dos números iguales. El 21. Y el 28. Nada. Vamos a por los 100 euros. El 24. Y el 22. Nada. Bueno, 250. Mejor que 150. Ni 50. El 25. Y el 27. Nada. Bueno, vamos con este área de juego. Que es el que nos puede hacer ganar el millón de euros. Ya sabéis. Jugamos con estos juegos. Con estos números. Y si nos sale el símbolo de oro. Multiplicamos. Este. El premio por 10. Y el tajo de billetes. Pues nos llevaríamos 100 euros al instante. Tengo que decir. Que los millonarios sí que salen bastante el símbolo de doblar. Pero a mí en estos. Nunca me ha salido un símbolo. En los mega millonarios. Si a vosotros ha dejado algún símbolo. Decidme. En un comentario. Y también el premio que habéis llevado. Bueno. Vamos con el 17. Con el 5. Con el 1. Con el 9. Con el 11. Y con el 12. Ya sabéis. Que premios acumulables. Vamos a comenzar a rascar. Bueno. El 14. De momento. Mira. Tenía el millón de euros. Pero no lo tenemos. El 15. Nada. Tenemos el 5. El 3. Nada. Venga. Venga. Que estamos a las puestas de Black Friday. Un premio. Por fin. El 3. De nada. Vamos a seguir. El 2. Nada. El 18. Tampoco. De momento. El 50% del área. No nos ha dado premio. Vamos a ver. Ahora. Es la segunda parte. A ver si tenemos alguno. Que se nos repita. Mira. El 6. Nosotros tenemos el 5. Por lo que no hay premio. 20 euros. Estaría bien. Porque ganaríamos dinero. El 16. Tampoco lo tenemos. Nosotros tenemos. El 17. El 20. Esta vez no lo tenemos. Y había mil euritos. Nada. Vamos. Mi número favorito. El 4. No lo tenemos. Bueno. Esto pinta bastante mal. Solamente. Tenemos ya dos posibilidades. De llevarnos premio. Ay. El 1. El 1. El 1. El 1. Bueno. Por lo menos. Recuperamos mínimo. 10 euros. Ya era hora. Ya era hora. Por lo menos. Un premio. Aunque. No. Sean los 20 euros. Para arriba. Ya por lo menos. Hace recuperar bastante. Porque estos rascas. La verdad es que son caros. Y el 19. Que no tiene. No tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Si. El premio que nos sale. A ver si nos sale. Un poquito más. De 10 euros. Con 10 me conformo. Porque la cosa iba mal. Este es pequeño. Este es 10. 20 o 50. Ta 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 ta. 10 euros. Bueno. Por lo menos. Hemos recuperado. Casi toda la inversión. Con un rasca del mega millonario. Y uno de la galleta. Así que. De la inversión. Hemos recuperado. 12 euros. Así que. Bastante mejor. De lo que pensaba. Ya. En las dos últimas posibilidades. Nos vemos. En próximos vídeos. Feliz Black Friday. Mañana. Chao. Chao.